La jueza resolvió 60 días de prisión preventiva para el imputado. La imputación de la Fiscalía, el hecho que se le atribuye, básicamente es haberle dado muerte a esta persona, que efectivamente estaban cometiendo un hecho ilícito porque estaba junto con otra persona más cortando cables con fines de robo. Pero sustancialmente hay una diferencia entre la versión que da el gendarme respecto a cómo fueron los hechos de lo que nos está diciendo la evidencia. Es decir, no hay evidencia objetiva que permita darle credibilidad, al menos en este punto de la investigación que recién comienza, que realmente los hechos sucedieron como él los cuenta. Él dice que le quisieron robar, que se le tiraron encima, que incluso le pareció que estas personas tenían un arma de fuego que arremetían contra él y que por eso repele y dispara. Sin embargo, de la evidencia que se colecta en el lugar del hecho, el disparo en realidad se estaría produciendo no en ese lugar en donde él indica, sino después de una persecución, prácticamente una cuadra, dando la vuelta por Calleba y Borria. Y en la posición en la que se encuentra la víctima, en la que se encuentra el cuerpo, daría a entender que esta persona ya se encontraba reducida, ya se encontraba en un estado de indefensión, en una situación controlada y que el disparo se habría producido en esta circunstancia y no en la circunstancia que él relata. Todavía quedan pendientes algunas medidas que van a ser muy importantes, como por ejemplo la autopsia, que nos va a indicar ciertas características de la trayectoria y la distancia del disparo, que son importantes. Él no dispara cuando esta persona se encontraba en el piso, sino que lo hace en otra situación anterior. Pero bueno, no hay ninguna evidencia, no hay el lugar donde se encuentra la vaina, la sangre, y él dice que estaba ahí porque se le trabó el arma, o sea, un disparo que ya había realizado en otro lugar, pero que justo la vaina cae ahí porque se le había destrabado el arma. Bueno, por eso digo, no hay ningún elemento que pueda dar credibilidad, al menos hasta en este momento de la investigación, a esa versión de los hechos. El gendarme habla de que en el lugar del hecho los delincuentes dicen qué malo, qué malo. ¿Se encuentra algún arma? ¿Quién tenía el arma? ¿La tenía Flores a esa supuesta arma? No, a Flores no se le secuestra un arma ni ningún elemento de peligrosidad, el imputado no tiene ningún tipo de lesión. No, la única arma es la que hace entrega al propio gendarme, que él mismo reconoce que efectuó el disparo con esa arma. ¿No había un cuchillo? El cuchillo estaba en el lugar donde estaban cortados los cables, que esto es el lugar donde él indica que se daría, digamos, o este forcejeó, que él se sintió agredido por estas personas y por eso repele con un disparo. La irregularidad de la que puedo dar cuenta es que no se dio aviso a la fiscalía inmediatamente, o sea, el personal policial sabe que cuando llega al lugar del hecho noticiado por un crimen, lo primero que tiene que hacer es preservar el lugar del hecho y cursar una serie de comunicaciones que no se hicieron, se hicieron con mucho retraso. Gracias. 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 Gracias.